Hoy en CineEgital.tv iniciamos nueva serie en colaboración con Samsung. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineEgital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Antes de empezar con el tema de esta serie, los queremos invitar. Tenemos un taller sábado 14 en Perisur, a las 4 de la tarde en Ciudad de México y a las 6 de la tarde en Santa Fe, Centro Comercial Santa Fe, también en Ciudad de México y el domingo, domingo 15, en el Centro Comercial Angelopolis en el Samsung Store. Y de lo que vamos a estar hablando es de la edición de video con Adobe Rush en dispositivos Samsung Galaxy Note 10 que básicamente es el tema de esta nueva serie. ¿Por qué es relevante? Todos seguramente habrán visto que hay una gran cantidad de contenido que se está generando día a día con dispositivos móviles. El dispositivo móvil ha cambiado y ha mejorado en gran medida desde hace ya varios años y hoy la calidad de las cámaras es muy superior, tiene una estabilización. Por ejemplo, este equipo nos permite hacer una estabilización más o menos como si tuviéramos un gimbal. Gravaga de 4K, 60p, tiene una gran cantidad de opciones que nos permiten generar contenido de muy buena calidad con recursos relativamente limitados y al poder editar directamente en el dispositivo también cubrimos con la parte de inmediatez. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de la gente tiene que subir el contenido rápido. La noticia de ayer ya no es noticia hoy. El contenido que grabaste ayer del lanzamiento del producto ya no es relevante el día de hoy, etc. Entonces, si podemos grabar y editar de forma muy rápida y desde el mismo dispositivo subir este contenido, ahí es donde viene la magia. ¿Por qué? Porque ahora las conexiones celulares a internet son bastante robustas y nos permiten con una 4.5G, por ejemplo, subir un video de 200 o 300 megas en cuestión de minutos y lograr esa inmediatez para poder subir el contenido de inmediato a YouTube, a Instagram, a Facebook, redes sociales, en fin. Ahora, hay dos partes de esta ecuación. El primero obviamente es el dispositivo. Tiene que ser un teléfono que tenga suficiente potencia como para poder realizar todas estas tareas y de hecho los únicos dispositivos, por lo menos en el caso de Android, que permiten trabajar con Rush hasta el momento son los dispositivos de Samsung. S9, S10, S10 Plus, Note 9, Note 10, Note 10 Plus, etc. Todos estos dispositivos nos permiten editar sin ningún problema en tiempo real utilizando Premiere Rush. ¿Y qué es Premiere Rush? Todo el mundo conoce Premiere, todo el mundo sabe lo que hace Premiere. Sin embargo, Premiere para la mayoría de la gente es demasiado complicado. Entonces, Adobe lo que hizo fue tomar todo el motor y toda la funcionalidad propia de Premiere y simplificarla y hacerla accesible para la mayoría de la gente. Editar en Premiere Rush es muy rápido, es muy sencillo. No necesitas tener un conocimiento técnico previo, aunque obviamente sirve. Sin embargo, te permite trabajar de forma muy rápida y muy sencilla haciendo cortes, te permite modificar música, te permite jugar con los niveles de la música mientras estás hablando. Esto, en fin, tiene una gran cantidad de funciones que nos permiten generar un video profesional en muy pocos minutos y poderlo compartir directamente a las redes sociales. Y es de lo que estaremos hablando acerca en los siguientes programas de esta serie. Vamos a estar viendo cómo opera Adobe Rush, porque no nada más funciona en el teléfono móvil, sino que también se sincroniza en la nube con otros dispositivos. Podemos utilizar nuestra tableta, podemos utilizar nuestra computadora, empezar a grabar en el teléfono, empezar a editar en el teléfono y terminar en la computadora o terminar en la tableta o hacer ciertas cosas en la computadora y luego seguirle directamente en el teléfono. En fin, nos da mucha flexibilidad que para la gente que tiene requerimientos de esa inmediatez es obviamente muy importante. Así que si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y los esperamos durante las próximas semanas donde estaremos hablando de Rush y los invitamos a los talleres sábado 14 y domingo 15 en la Samsung Store. Muchas gracias. Adiós.